Hola a todas, yo soy Inma y hoy estoy aquí con Eimi. Y yo sé que tú viajas mucho, ¿verdad? Sí, este mes he tenido unos cuantos viajes. Qué envía, a mí me encanta también. Pero voy a aprovechar para que me cuentes tus básicos, lo que nunca te falta en el neceser. Ah, pues genial, porque además los tengo en el bolso, así que te los enseño. No, no, pero mejor vamos a mi tocador y así no lo probamos, ¿vale? Vale. Venga. Por fin, enséñame ya tu neceser que esté deseando ver los productos que tienes. Bueno, pues vamos a ello. El primer producto, para mí un primer esencial, es el Revlon Colorstay, el corrector. Un corrector. Un corrector es básico. Yo también me he cogido mis imprescindibles y me pasa igual que a ti, que es que, por ejemplo, yo también tengo el Revlon Photo Ready Instafix, que lo que utilizo es como un poco multiusos. Porque con un tono más oscuro puedes también, por ejemplo, hacerte el contorno, pero aquí tengo un tono igual al de mi color de piel y lo que hago es corregir también a modo de corrector, alguna marquita o algo así. Vale, para mí, segundo esencial, una buena máscara de pestañas. Esta es Ultra Volume y me encanta porque te da un montón de volumen y es alucinante. Y es que te cambia la mirada. Sí. A mí, por ejemplo, me encantan las sombras y siempre suelo llevar unas que sean así como estas, más colores tierras porque son más ponibles, te pegan con todo. Y en este caso son las Revlon Colorstay, en tonos así, eso, marroncitos y beige. Muy bonitos. Vale, también para la mirada, un eyeliner para mí es un imprescindible y este es alucinante, es el Colorstay, es de larga duración y me encanta por dos motivos. Porque tiene la esponjita y te lo puedes difuminar y porque tiene el sacapuntas. Entonces, siempre puedes estar sacándole punta y que quede súper finito y siempre te va a quedar la línea perfecta. Y en negro, ¿no? Es como el básico negro. Y yo, por ejemplo, también otra cosa que me encanta es llevar la base de maquillaje porque cuando tienes así un día malo es lo mejor. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo la Colorstay porque como tiene también para pieles normal y seca y en este caso tiene también para mixta grasa, entonces me viene genial y siempre para retocar me la llevo. Como te he dicho antes, me encanta un buen tono en los labios y este es el Colorstay Overtime, que es de larga duración y tiene dos pasos. El primer paso sería el color, que como te he dicho, un rojo o un bordeos, me gusta mucho. Me gusta mucho. Y para retocártelo durante el día y que te dure, te pones el gloss. Y solo tienes que retocar con el gloss. ¡Qué bien! Ese me lo voy a apuntar porque me ha encantado. Yo también soy una loca de los labiales y en este caso me gusta mucho este. Es mi labial florito del mundo mundial. Es el Revlon Ultra HD y me encanta porque es mate. Tiene un color, mira, lo voy a poner aquí un poquito en la mano, que va con todo. Es que me vuelve loca, es el que llevo ahora. Y además me encanta porque no se cuartea, el color es súper puro e imprescindible total. Es muy bonito. Vale. Y el último, que sería también como en dos pasos, es el Colorstay Gel Envy, que en un color oscuro para mí, como ves, es imprescindible. Las uñas oscuras. Y también va en dos pasos. Es de larga duración, te dura siete días y por eso para mí es esencial. Y con el top coat, muy importante. Sí, sí, para que te duren y te duren, porque odiamos estar todo el tiempo retocándote las uñas. Pues me ha encantado saber tus imprescindibles, tus básicos. Y yo creo que algo que a las dos no nos puede faltar es un labial. Un labial y un corrector, ¿verdad? Creo que es lo que más coincidimos en que es como lo básico que tenemos que llevar siempre. Sí.